cuando me convencí que ya no iba a caminar entonces si me vine abajo me vine se me vino una depresión tremenda 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 que yo no quería ni siquiera vivir ya yo desafortunadamente tuve muchos pensamientos suicidas y quería tener un arma para poder tirarme un tiro si ya acabar con mi vida ya ya no quiero yo vivir así porque este no era mi plan de vida todos me empezaron a felicitar hoy un poquito de emoción todavía este me empezaron a felicitar y y pues ya casi ni pude a dormir esa noche de alegría estamos en un nuevo capítulo de titanes paralímpicos y el día de hoy me acompaña marta verdín estoy muy contenta de estar platicando contigo porque ya tienes ese pase a los juegos paralímpicos para tenis de mesa marta muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición no pues muchas gracias a ti por haberme invitado y yo contenta de poderles platicar aquí un poquito de todo sí para conocerte un poco más toda tu trayectoria todo lo que has conseguido a lo largo de estos años de carrera deportiva y por fin se cumple el sueño de conseguir tu primer pase a tus primeros juegos paralímpicos cuéntame cómo recibes esa noticia pues ya no la verdad no me la esperaba porque el pase lo gané en los juegos para panamericanos de santiago de chile y yo en ese en esa competencia obtuve el tercer lugar entonces como yo sabía que únicamente pasaba pase con pase directo quien ganara el primer lugar pues yo estaba feliz con mi tercera lugar pero a la vez como que un poco un poquito triste no aquí hubo un detalle muy importante que fue el que me hizo obtener mi mi lugar es de que juntaron las categorías juntaron categorías cuatro y cinco yo soy cuatro entonces me juntaron con una categoría más más alta y el primero y segundo lugar lo ganaron categoría 5 y el tercer lugar lo gané yo que soy categoría 4 entonces pues como quien dice yo quedé en primer lugar de mi categoría y eso fue el que me dio el pase y te avisan luego luego o fue después de un tiempo en el que te dicen y te quedaste con con uno de los boletos para parís no fueron como dos tres días después recuerdo que ya era un era un domingo ya estamos incluso acostada ya para descansar y nos habló el entrenador dice tenemos una reunión ya era tarde gran como las 10 y media 11 de la noche yo dije que horas de tener reuniones ya estábamos todos en pijama ya muy dispuestos a descansar y fuimos y pues ya estuvimos platicando de algunas cositas algunos detalles del evento y este ya dicen pues tenemos noticias dice como ya saben claudia nuestra compañera pues ya ella ya tiene su pase directo dice pero hay otra persona que también calificó y este y pues todos nos quedamos viendo dijimos no creo que aquí hay algo mal porque la mayoría habíamos ganado tercer lugar ya sea en individual en dobles femenil en dobles mixtos o dobles varonil todo está como que nos pusimos de acuerdo para ganar terceros lugares y ya este dice la otra persona que también tiene su lugar es marta y yo me le quedé viendo dije no me estaba vacilando al mara y que me estaba vacilando y ya dice vamos a darle un aplauso y ya cuando dos aplaudieron dije de verdad de verdad tengo voy a ir a parís dice si le digo pero como y ya me empezó a explicar dicen no te habíamos querido decir antes porque dice ni siquiera yo me sabía esa regla y el entrenador de chile pues dice se acercó a mí me felicitó porque tú también ya estabas dentro de parís y dice pero porque dice si dice al juntar dos categorías la que queda este de las categorías más bajas si queda dentro del podio esa también va y dice y no quisimos este decirte hasta no investigar y leer bien todo el reglamento dice porque me imagínate te damos la noticia resulta que no que no aplica sino la ilusión si no entonces ya pues no yo estaba este súper emocionada el corazón me latía fuerte y hasta se me salieron las lágrimas bueno fue un un momento muy bonito sí me puedo imaginar y cuando le comentas a tu familia o sea les hablaste por teléfono te esperaste a regresar o cómo fue en ese momento bueno ya terminó la reunión nos fuimos cada quien a nuestra habitación y ya les dije quién creen que va a parís 2024 al grupo familiar y al grupo familiar exacto que pues ya era tarde aquí este no sé es creo que ya era de madrugada pero aún así yo dije no importa que se despierten claro sí y qué te dijeron cuál fue la reacción no pues ya todos me empezaron a felicitar hoy un poquito de emoción todavía este me empezaron a felicitar y y pues ya casi ni pude a dormir esa noche de alegría porque por muchos años esperé que se diera ese momento y se me había escapado siempre se quedaba en segundo lugar y perdía por nadita este en los parapanamericanos que era te digo donde me me daba el pase directo y pues cada cada cuatro años yo decía no esta vez sí tengo que calificar tengo que calificar voy a hacer todo lo posible y por una cosa u otra no se me daba y este y pues ya al ver que que ya ya estaba pues dentro pues imagínate la alegría sí y me imagino que fue un momento en el que soltaste pues también ese estrés no o sea de estar buscando tanto tiempo la calificación y una historia pues también de mucha perseverancia no o sea porque después de tantas competencias que tienes en su record o sea nacionales internacionales que se te había negado como ese paso a los paralímpicos y ahora se da de esa manera también volteas a ver como todo el trabajo duro que has hecho y qué piensas al respecto o sea qué es lo que te hace sentir o sea que qué emociones tiene pues realmente una gran satisfacción de no haber claudicado porque muchas veces decía no ya mejor ya me rindo yo ya me retiro del deporte me voy a dedicar a otra cosa este pues no me va mal en el deporte pero no alcanzó la meta más alta que me había puesto entonces decía no ya y ya pero siempre había algo que me sea bueno me voy a esperar y me voy a esperar a este evento y voy a entrenar y voy a hacer todo lo posible y así no y entonces este pues incluso ya ves con lo de la pandemia que que nos pasó está este gran problema que tuvimos a nivel mundial pues yo me retiré tres años para estar en casa y enclaustrada igual que todo mundo de 2020 a 2023 si a 2000 no 2019 2022 este y yo no hice nada no entrenan nada entonces yo ya había dicho que ya dije no ya ya no regreso se es mucho tiempo sin sin actividad física sin competencias y mejor me retiro pero resulta que como habían quedado las cosas yo calificaba para un mundial en granada españa en el 2022 entonces me convocaron a casi a finales de 2022 y oye marta pues está esta cosa calificaste calificaste al mundial y yo hay que hago le digo pero pues es que ni siquiera entrenado como voy a ir pues tú sabes dice si quieres ir está tu boleto y yo dije bueno pues pues voy a ir le le digo una experiencia más este pues no lo puedo desaprovechar claro y después o sea porque esto me cuentas que fue 2022 sí o sea ya estábamos prácticamente en una nueva normalidad pero cómo viviste esta competencia así fue muy diferente a lo que conocías antes prepandemia sí 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 fue diferente fue muy diferente porque igual pues había españa todavía en ese tiempo estaba con muchas restricciones y pues nosotros igual o sea tratábamos de ya sea se vean abierto muchos espacios pero nosotros nos seguimos cuidando lo mejor posible no claro este y y aparte el ambiente el ambiente de la competencia también fue diferente lo sentí muy no sabría explicarte cómo pero como que cada quien en su mundo no era esa convivencia por ejemplo que porque ya yo conozco muchas de mis rivales y entonces este pues ya nos ponemos a platicar no cada quien así en su en su momento concentrado separaditos entonces fue diferente fue diferente una experiencia pero bonito de todos modos no sé y ya de ahí dije bueno estamos a finales de 2022 ya no falta mucho para el para panamericano de 2023 pues yo creo que vale la pena otro esfuerzo en lo que te digo sea una cosa me llevaba otra entonces pues no había así como que decir no ahora sí ya ya no ya me retiro no y y entonces o sea llega 2023 tú vives en jalisco pero estás en ciudad de méxico para entrenar sí entonces en ese momento tú estabas en jalisco y tomas la decisión de regresarte a ciudad de méxico para entrenar nuevamente correcto ya cuando dices ok si vale la pena volver a alejarme de mi familia etcétera etcétera así es que es lo más difícil de estar tan bueno no tan lejos porque realmente o sea jalisco de méxico pero o sea si es un viaje considerable o sea no es como que puedas ir cada tres días entonces qué es lo más complicado pues de ese movimiento y de salir de tu casa para buscar tus sueños pues precisamente eso le estar alejado de la familia el el ver que ellos tienen reuniones familiares y este o que salen de vacaciones como por ejemplo acaban de salir fueron a la playa en el fin de semana mi hermana mi tía su familia y pues que les vaya bien les digo me da gusto que se diviertan y yo acá entrenando entonces este sí las convivencias familiares el también la convivencia con los amigos con los vecinos porque puedo presumir que tengo muy buenos vecinos entonces todas esas cositas que pues que se pierden no por estar todo el tiempo acá que justamente era de lo que quería platicar porque estamos acostumbrados a lo mejor a ver que los deportistas terminan muy jóvenes sus carreras de alto rendimiento y en este caso te da la oportunidad de seguir y seguir y seguir en el en el para tenis entonces también pues esta oportunidad cómo te hace sentir o sea el decir yo puedo cumplir mis sueños o sea casa que muchas personas no tienen esa oportunidad mira tuve la fortuna de escoger un deporte que es muy longevo porque en el tenis de mesa entre más tiempo tengas adquieres mayor experiencia mayores trucos colmillo colmillo entonces este pues eso nos ayuda mucho y ahora sí que mientras tengamos la habilidad de unos reflejos en la destreza una buena vista aunque ya se me está acabando pero este mientras dé buenos resultados puedo seguir no importa tenga 60 70 años bueno no creo que llegue a tanto verdad pero quién sabe quién sabe pero este sí es es un es longevo mi deporte y pues eso eso me da oportunidad a que a que aún a estas alturas yo siga practicando ok y si regresamos un poquito el cassette así bastantes años atrás no tengo entendido que tuviste un accidente sí y eso es lo que es el parte aguas no sé es lo que cambia prácticamente toda tu vida si después empieza tu carrera deportiva por medio de la rehabilitación física es lo que te lleva al deporte correcto pero ahorita la marta que ya está clasificada a los juegos este paralímpicos y volteas a los años atrás es algo que hubieras imaginado en algún punto o sea cuando estabas en ese punto de quiebre en el que te dicen sabes que tu vida va a cambiar no 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 es más para empezar el deporte no no estaba en mi panorama nunca no porque bueno cuando caminaba cuando caminaba pues me gustaba pero este ahora sí que en como joven o que jugaba a básquetbol era lo que más que hacía básquetbol un poquito de boli nada más así es que cuando me pasa el accidente y quedó en la silla de ruedas pues yo dije ya no ya no puedo hacer nada ya ahora sí como muchas veces decimos ya no sirvo para nada que puedo hacer no puedo trabajar no puedo hacer esto no puedo hacer esto otro y pues se me vino como que el mundo encima y pues bueno hubo un los primeros que serían en la un año y medio en el que yo me aferraba a la idea de que iba a poder caminar ok todavía me aferraba a pesar de que el doctor ya me había dicho que no este yo me aferraba que si no si voy a caminar y voy a caminar y así cuando me convencí que ya no iba a caminar entonces si me vine abajo me vine se me vino una depresión tremenda 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 que yo no quería ni siquiera vivir ya yo desafortunadamente tuve muchos pensamientos suicidas afortunadamente nunca lo intenté pero mi tiempo la mente todo el tiempo pensaba y como le haré como le haré y si le hago así y si le hago así y quería tener un arma para poder tirarme un tiro y decir ya si ya acabar con mi vida y ya ya no quiero yo vivir así porque este no era mi plan de vida no sé yo acababa de salir mi carrera tenía poco que la había terminado entonces pues yo dije voy quiero trabajar quiero viajar quiero casarme quiero tener hijos y de pronto verme en la silla de ruedas dije qué pasó yo no era esto lo que yo planeaba entonces pues se me vino la depresión y te digo todos esos pensamientos horribles que tuve pero pues gracias a dios que siempre me ha mandado ángeles y siempre este he tenido personas que me han apoyado a pesar de que yo tuve un tiempo bastante prolongado de una actitud muy negativa y pero yo ahora comprendo que era parte del proceso ellos siempre estaba enojada siempre renegando siempre peleando con dios y por qué yo y por qué y por qué y bueno sea una actitud mal 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 hasta que pues ya por cosas del destino y de dios que fue que empecé a ir a la rehabilitación a causa a por qué y me dice uno de mis cuñados marta tienes que ponerte a hacer algo tú no te puedes pasar toda tu vida así yo tenía 27 años en ese momento y que entonces me dice estás muy joven para qué para que te pases toda la vida en una cama claro y ya yo me enojaba y le decía pero qué quieres que haga no puedo hacer nada me decía pues no puedes caminar pero todavía tienes tus manos puedes hacer algo con las manos le digo no a mí no me gusta hacer nada con las manos sí enojada pues sí sí o sea yo a todo decía que no a todo me negaba y pues bueno y éste me dice sabes que es en aquel tiempo no se usaba que todavía que muchas personas tuvieron computadora y me dice te voy a conseguir una computadora para que hagas algo ahí que te entretengas no sé que aprendas a usarla y yo aunque el padre nada deseo que para ver no pues gracias y pero realmente eso eso fue como que el principio de todo no porque pues él me empezó a enseñar a manejar la computadora y ya yo y el poco a poco me fui metiendo y empecé a hacer transcripciones por ejemplo las que hacen alguna maestría o este ya yo les hacía las transcripciones o trabajos escolares lo que fuera lo que fueras e incluso llegué a hacer hasta invitaciones de boda invitaciones de no yo ya me hacía mis diseños y todo sí claro sí no no ya 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 me sentía toda una profesional ahí en la computadora otro talento sí y ya una de las de las clientas que yo tenía era maestra de la preparatoria de ameca aquí y ya ella me dijo una vez martita dice me dijeron que en guadalajara en el dif de guadalajara hay muy buenos doctores y que hay muchos aparatos y a lo mejor te vuelves a caminar y yo no lolita es que ya me dijeron que no que ya o sea mi médula espinal ya quedó muy dañada y ya no se puede hacer nada y ya me dice este pues inténtalo y yo sí lo voy a hacer pero si ya sé que no para que no le veo caso y cada vez que me que que iba que le hicieron trabajo y martita ya hiciste cita yo no y otra vez martita ya hiciste cita yo no y martita ya hiciste y yo no y ya éste llegué al punto de que me escondía en casa tenemos un ventanal grande que da hacia la calle y yo tenía junto al ventanal tenía mi inmueble con la computadora y la impresora y veía que venía y me iba algo rápido díganles que estoy dormida que no quiero que no quiero hacerle ningún trabajo porque ya sabía que me iba a preguntar ya hiciste la cita y pues éste un día como que me agarró muy de buenas y dije bueno pues voy a hacer la cita no pierdo nada ya sé que me van a decir que no voy a caminar pero yo aún así iba con la esperanza dije igual y me dicen que sí o sea si dicen que hay muy buenos doctores y aparatos a lo mejor si vuelvo a caminar y ya fui y me revisó el doctor todo ahí dice no dice muy bien gozas de muy buena salud así es de que te vamos a fortalecer esos brazos para que te puedas mover en tu silla y yo así no dije bueno le iba muy bien muchas gracias doctor y nos salimos dice ah pero te voy a hacer te voy a para que vengas a tus terapias y al salir yo le dije a mi papá que no quería porque mi papá era el que me llevaba siempre a todas mis citas médicas le dije no papá yo no quiero venir ya o sea aparte como mi accidente fue en carretera el trasladarme de ameca a guadalajara era un martirio o sea yo mi papá no podía ir aunque sea un poquito más rápido rapidito porque y papá y no rebase y espérese y dele más despacito y hasta que me regañaba cállate ya no me estás diciendo nada dice me pones nervioso entonces para mí era muy complicado ir a guadalajara por eso no sea yo me estresaba demasiado me ponía muy nervioso y este y ya no quería ir a guadalajara entonces le dije no ya no quiero ir a las terapias me dice vamos un día nada más hay que venir un día si no te gusta ya no volvemos a venir a perfecto y llegamos en ese primer día y la persona el fisioterapeuta que me tocó hay es un ángel y otro ángel que dios me mandó en cuanto me vio me sonrió y me dice bienvenida bienvenida dice mira aquí vas a tener muchos amigos y que no sé qué y todo y ya muchas gracias pero igual yo seguía con mi actitud un poco negativa y resulta que estábamos este un grupito como de 12 personas de lesión medular y todos los atendía a ese fisioterapeuta entonces eran puros hombres y yo era la única mujer y no pues ahora vamos a trabajar esto y yo decía pero eso yo no puedo hacer eso eso lo hacen ellos porque está son hombres y están más fuertes yo no puedo no si lo vas a hacer y lo vas a hacer y no te vas a ir hasta que no lo hagas y se me puso duro no es posible que no yo ya no quiero venir pero al fin y al cabo el primer día el segundo día que fui el tercer día me la pasé muy 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 a gusto me gustó mucho la manera en que él nos trataba si a lo mejor no con ese tipo de compasión o de una actitud así como de ok no no puedes o sea al contrario no sin sí 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 prácticamente me obligaba pero sabía cómo hacerlo sabía cómo obligarme también para que no me viera no me sintiera yo forzada y pues así fue como empecé la rehabilitación y él era el entrenador de tenis de mesa el equipo de tenis de mesa de jalisco y el equipo de tenis de mesa entrenaba en ese mismo lugar en otra área pero en ese mismo lugar entonces ya me dice oye no quieres ir mira ahorita están los chicos de tenis de mesa entrenando no quieres ir a ver no le digo no no te gustaría este practicar natación o basquetbol o atletismo no y así estoy bien mira que vamos que nada más para que veas aquí me quedo vamos y vamos me insistió tanto que amamos pues y fui y vi al grupito ahí eran como unas ocho personas este y yo los vi tan contentos dije y cómo están ellos tan contentos y yo enojada ella me dice hoy no quieres jugar me invitó a uno de ellos y yo no pues es que no sé pues no importa te presto mi raqueta voy a la agarré y pues la venta va para todos lados me salía la pelota y bueno pero al fin y al cabo me la pasé bien es como que me agradó y dije hay en la próxima vez que venga a la terapia voy a venir aquí con el grupito entonces ya me fui integrando un poco cada vez más este y cada vez me sentía yo mejor más más alegre ahora sí me sentía que estaba viviendo un poquito porque realmente yo me sentía antes de esto pues ahora sí que como muerta en vida yo ya no le veía sentido a la vida la alegría yo no estaba fue algo bien difícil bien muy duro de pasar y este y pues ya empecé a sentirme perdón empecé a sentirme diferente y me gustó y dije ay pues está padre creo que no está tan mal y ahí ya empecé ahora sí que a entrenar un poquito ok el mismo fisioterapeuta te entrenaba o ya en este grupito que él nos entrenaba a todo el grupo a todos a todo el grupo sí ajá sí y ya de ahí él es el que te lo propone como hacerlo más en forma o tú fuiste la que dijo a ver este haz de cuenta que primero me invitó a a una competencia nacional pero como espectadora nada más porque pues yo tenía poco creo que tenía como cuatro meses que apenas había agarrado la raqueta me dice te invito para que veas este cómo es una competencia y todo y ella me dice nada más de que no va a ser aquí va a ser en colima y yo le digo pues déjame ver le digo porque le digo yo todavía no soy este yo dependo mucho de los demás entonces dice no te preocupes dice piénsalo y si quieres irme avisas pero cuando cuando cambia la vida así tan radicalmente tiene uno que aprender a hacer cosas de nuevo por ejemplo yo todavía no me sabía bañar tuve que aprender a bañarme tuve que aprender a vestirme y mientras estuve en casa pues como tenía quien me ayudaba no me preocupe por por hacerlo yo sola y entonces este ya cuando me invitó yo dije a caray pero como lo voy a hacer para bañarme cómo lo voy a hacer para vestirme no me sabía pasar de mi silla de la cama a la silla no o sea había muchas cositas que yo decía no no voy a poder pero el fisioterapeuta pedro garcía se llama este él me dice no te preocupes a quien tú le pidas ayuda te va a ayudar le igual cómo crees ni me conocen te van a ayudar dice yo sé lo que te digo y yo pues a le dije a mi papá papá pues me invita pedro a este a una competencia dice quieres y le digo pues como que si quiero pero me da miedo porque yo nunca había salido a la calle sola y siempre acompañada entonces pues de pronto salir a otro lugar y yo sola y dije no y ya me dice si quieres ir ve y si y si a media semana te quieres regresar yo voy por ti entonces ya dije bueno pues va a ir mi papá rescatarme y ya este ya llegamos nos citaron un día en el code para la el día de la salida y llegué y ya me dice marta estaban los camiones para para irnos a colima dice marta pues aquí cada quien se tiene que subir solo como tres le digo que no hay alguien que nos suba cargando no dice no aquí todo mundo se sube solito si sin requiere ayuda si les ayudamos pero pero pues cada quien tiene que subirse y en ese tiempo iba a un uno de mis primos hermanos dice no te preocupes yo te subo ok me agarró y me subió pero ya a la hora de llegar allá para bajarme ahí luego me dice me dice pedro sabes que esté en tenis de mesa ya no hay lugar te vas a ir con los de básquetbol y yo pero yo no conozco a nadie de ni hombres ni mujeres conozco de básquetbol no te preocupes dice son buena onda y te van a tratar bien y yo y lo para colmo pues me voy a tener que subir yo sola y ella pero te digo que mi cuñado digo mi primo dice no te preocupes yo te subo y ya me subí y ya íbamos muy a gusto en el camión ya para llegar allá esté pues llegando a pues bájense y pues yo hay pues aquí ella me dice mi compañera de asiento no dice te vas a bajar yo te voy a decir cómo te bajes y a mí se mira agárrate así acomódate así y muévete así y así y así y así y ya dice y vas bajando te vas a agarrando una pierna la baja así y yo madre mía dije pero bueno pues como quiera se guste lo hice y pues ya fue bonito y fue agradable dije algo algo que hice yo solita por primera vez y ya así pasaron los días y a media semana le hablé a mi papá le digo papá dice qué pasó ya te quieres venir digo no papá le digo estoy muy contenta le digo nunca pensé que el ambiente del deporte fuera así de de agradable les digo yo no sé yo creo que todo el mundo tiene problemas no creo que todo sea miel y dulzura para todo mundo le digo pero aquí todo el mundo sonríe en todos mundos están contentos y se siente un ambiente este agradable bonito alegre le digo y yo quiero seguir viviendo este esta gente quiero tener esas esta sensación todavía a no te preocupes dicen si te quieres quedar toda la semana quédate toda la semana guau y ya a partir de entonces dije no esto es lo que quiero hacer quiero competir pero quiero ser de las buenas también quiero ganar quiero ganar sí claro porque tengo yo esa vez nada más fui como espectador entonces dije no yo quiero ganar quiero tener mis medallas y y pues quiero ser feliz y a partir de entonces ahora sí que mi vida cambió de verdad si el deporte te rescató definitivo fue fue mi tablita de salvación y pues tengo mucho que agradecer al deporte todo 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 y adiós claro y y el tu papá tuvo oportunidad de verte en competir no bueno en guadalajara 2011 para panamericanos y si vinieron este y me vieron competir y qué tal no pues bien bien emocionados todos ahí aplaudiendo y echando porras hay eso es algo que se siente tan tan bonito digo porque es muy bonito ir a otros lugares y competir y y representar a méxico es un gran orgullo de verdad pero cuando hay familia que te apoya te echa porras nombres aparte que es un gran compromiso también no tengo no tengo que fallar tengo que ganar ahora no me tengo que lucir claro sí y qué te dijo tu papá o sea cuando empezaste a competir y pues empezaste a superarte y te vio con estas ganas que retomaste de vivir que te mira realmente él no tuvo la oportunidad de ver tantos logros míos porque él falleció en el 2010 este no en el 2012 y por ejemplo yo empecé a salir bueno salía competencias nacionales cada año y por lógico que se sentía orgulloso no de que llegaba yo con mis medallas a casa y todo se sentía orgulloso pero este yo empecé a salir del país en el 2009 y qué tres años tres años antes pero pues desafortunadamente en méxico no podemos salir tantas veces al año a competir entonces fueron pocas veces pero sí ya él vio que yo era más independiente ya vio que estaba mejorando en el deporte y pues se sentía muy mucho muy orgulloso claro y yo sé que todavía falta que lleguen los juegos paralímpicos que tengas esta histórica participación para ti pero el hecho de haber llegado pues como ya nos comentabas así es una meta conseguida cumplida o sea ya es como uno de tus objetivos que ya se cumplió pero todo esto también yo sé que te lo dedicas a ti misma por todo lo que has hecho pero la dedicatoria especial también a quien va o sea que personas especiales va a este logro de marta en los juegos paralímpicos de parís ay mujer este juntas lloramos no pues hay muchas personas lógico está toda mi familia tengo muy muy buen día tengo muy muy buenas amigas a las que quiero muchísimo y me han apoyado desde que quedé en la silla este y pues prácticamente ellas no mi familia mis mis muy buenas amigas y pues adiós porque porque a pesar de todo me dio la fuerza para seguir entonces este pues a ellos quiero uno de los comentarios que quiero hacerte y y a nombre de todos los mexicanos o sea porque además de ser un orgullo de que seas una representante de los juegos paralímpicos es ese mensaje de de perseverancia y de resiliencia o sea y de saber que muchas veces aunque alguien esté en un momento muy oscuro y que pasan cosas que te cambian la vida y que uno no sabe a lo mejor para dónde moverse y y qué hacer incluso llegar a pensar a ya no quiero estar aquí pero realmente es es admirable lo que tú hiciste o sea de convertir pues una historia en la que a lo mejor te cambió todo y y tú no veías salida y la convertiste a algo dorado no o sea a llevar tu vida por un camino en el que eh has puesto el nombre de méxico en alto en el que tu familia te ha visto superarte en el que aprendiste a hacer eh autosuficiente o sea aprender como tú dices o sea hacer muchas cosas que que tú pensaste que no ibas a volver a hacer entonces reiterarte como el orgullo también que es conocer a mujeres como tú y que van a representar a méxico en los juegos paralímpicos todas estas historias que nutren tanto y que te hacen ver eh lo valioso que también es encontrar lo bueno dentro de lo malo que a lo mejor parece un mensaje súper choteado no o sea que dices cuántas veces no hemos escuchado como de échale ganas y encuentra lo bonito no pero es es fácil decirlo pero difícil hacer mucho mucho muy difícil la verdad y más cuando este cuando se te viene obstáculo tras obstáculo y no encuentras la puerta y haces una cosa y no te resulta y haces de otra forma y tampoco entonces sí es bastante complicado pero pero ahora sí que como te digo Dios me dio la oportunidad y y el ser un poquito necia en estar ahí duro y duro y duro y pues bueno exacto esa necedad eh constancia eh determinación ¿no? o sea porque igual vas a tu primera competencia y dices de aquí soy o sea quiero competir y se te está cumpliendo el sueño de llegar a tus primeros juegos paralímpicos espero que disfrutes mucho de París 2024 ay Dios quiera que sí del 28 de agosto al 8 de septiembre obviamente México va a estar siguiendo toda tu participación muchas gracias algo más que quieras agregar algún mensaje para toda la gente que que te está viendo y que te va a seguir o sea porque estoy segura que son de esas historias que hay que seguir de cerca y que la gente se va a enganchar pues mira ahora sí que este que que nunca por más obstáculos que se les presenten no dejen de perseguir sus sueños que que siempre luchen que siempre busquen la manera de de salir adelante porque como dices las cosas no son fáciles este y pues eso que sigan y que no no quiten el dedo del renglón exacto y creo que una cosa más agregaría que es a lo mejor estamos cerrados a oportunidades y en este caso deportes no que a lo mejor no te pasaban y por la cabeza el tenis de mesa y de repente o sea apareció entonces también estar receptivos a lo que la vida te te va colocando si es lo que muchas veces les les pido por ejemplo a los a los padres de familia cuando me invitan a dar alguna plática a alguna escuela este porque me doy pláticas tanto a niños como a padres de familia entonces que los padres de familia que les inculquen el deporte a los hijos el que sea el que ellos les guste si los meten a natación y no les gusta o no son buenos pueden escoger otro la vida es larga todavía y hay que experimentar muchas cosas no sabemos para cuál podemos tener mayor habilidad pero si no buscamos y no lo intentamos pues nunca lo vamos a descubrir exacto esos talentos ocultos que tenemos claro así es muchísimas gracias me encantó platicar contigo Marta espero tenerte de vuelta después de esa participación en París claro que sí para mí va a ser un gusto otra vez estar aquí y espero que sea con una gran medalla así será estoy segura muchas gracias te queremos mucho gracias amigos de Titanes Paralímpicos